¿Qué es el objetivo del consultorio agrícola? El objetivo del consultorio agrícola fue creado desde el año 2001, desde que se creó la universidad con la ley 2033 del 2000. Prestamos este servicio gratuito a la colectividad, a través de los estudiantes de la carrera de Derecho que están para obtener su título de abogado de los abogados en la República del Ecuador. A través de ellos prestamos este servicio a las personas de escasos recursos económicos que no tienen cómo contratar a un abogado para que le hagan su defensa. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo invita a las personas de escasos recursos económicos que no tengan cómo contratar a un abogado para prestarle los servicios en todas las materias necesarias. Consultorio Jurídico Gratuito, un servicio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo para la comunidad. ¡Gracias!